Saludos amigos de YouTube, les presento este bonito Toyota 22R año 1993, carros como siempre casi impecables, su pintura, sus interiores, sus motores, chasis, etc. Este es el cuarto que subimos esta semana, todavía nos falta uno más, atento a los videos. La ubicación del carro es la ciudad de la Esperanza en Tibuca, el teléfono del dueño te lo dejamos en la descripción y en los comentarios. Comenta que opinas de este carro, tenemos varios de color rojo, pareciera que siempre subimos el mismo video, pero son todos distintos. Estos carros se venden rápido, por eso estamos subiendo nuevos cada semana. Siempre me preguntan por qué las placas de Guatemala, bueno la respuesta es simple, porque por ese país se importan ya que la legislación hondureña no permite que entren directamente por nuestras aduanas. Suscríbete a nuestro canal, agradecemos mucho tus comentarios, comenta la que más debemos mostrar en los videos. Gracias. 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 wać ?